¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, me habéis pedido muchos que hable del Gran Clásico del fútbol mexicano que se va a disputar este fin de semana y vamos a hablar del Gran Clásico vamos a hablar de ese encuentro que van a enfrentar bueno, a la América contra el Guadalajara un poquito de historia de este enfrentamiento para los que no estéis muy familiarizados con el fútbol mexicano que alguno habrá, aunque sé que los seguidores de México que miran este canal sois legión, pero bueno, por si hay algún despistado por ahí primero vamos a hablar de la historia, de este clásico os preguntaréis por qué al Guadalajara se le llama Las Chivas también se le llama el rebaño sagrado bueno, Guadalajara es un equipo fundado en el año 1906 y se le empezó a llamar Chivas en el año 1948 la historia es curiosa, en un duelo contra el Atlas que era un equipo que solía practicar un fútbol bastante vistoso bastante trabajado y bastante elaborado los propios seguidores del Atlas a su equipo le llamaban los académicos por eso, por ese fútbol tan trabajado que practicaban y en el caso del rival, de los aficionados del Guadalajara por llevarles un poco la contraria tomaron esa vistosidad o esa elaboración por el otro sentido y les llamaban los margaritas porque eran demasiado exquisitos, eran demasiado delicados a la hora de jugar al fútbol y como contraprestación a ese apodo de los margaritas los aficionados de Atlas empezaron a llamar a los de Guadalajara Las Chivas, porque hacían un fútbol bastante más brusco y más rudo pero aquello de Las Chivas les gustó a los aficionados de Guadalajara y se quedaron con ese apodo y lo de rebaño llegan en el año 57 después de una definición de un título la primera vez que Las Chivas ganan el título de liga en México resulta que fueron a celebrar el título a la iglesia allí a una parroquia donde estaba el Cardenal Rivera que era aficionado de Guadalajara y durante la celebración de ese evento se descubrió que debajo de la sótana había una camiseta de Las Chivas aparte también presentó una carta del Papa Pío XII felicitando al Guadalajara por ese primer título y por todo aquello un periodista dijo que el equipo estaba más cerca del cielo que los demás y por tanto le llamó rebaño sagrado y ahí se quedó ese apodo que se junta con el de Las Chivas y por otro lado tenéis a la América que es equipo fundado en el año 1916 al que se le conoce como Las Águilas el sobrenombre de Las Águilas es bastante reciente data del año 81 cuando sabéis que la América es propiedad de Televisa y después de unas temporadas bastante regulares especialmente la última en el fútbol mexicano donde los resultados fueron bastante malos hubo una campaña de publicidad que hizo Televisa para relanzar la marca de la América y en esa campaña de publicidad se insistió mucho en denominar al equipo Las Águilas desde el año 38 en el escudo de la América había un águila que es lo que hacía honor a esa denominación pero nunca se había referido al equipo como Las Águilas hasta ese momento la campaña fue tan brutal tanto Las Águilas, Las Águilas, Las Águilas, Las Águilas Las Super Águilas, Las Águilas Invencibles que al final el apodo de Las Águilas se le quedó a los aficionados, a los jugadores de la América que antes habían sido denominados como los cremas o como los millonetas los canarios por el color de la camiseta pero Emilio Díaz Barroso que fue el presidente que montó toda aquella campaña en el año 81 fue el responsable de que se desconozca con ese sobrenombre Las Águilas contra Las Chivas o contra el rebaño sabéis que en México son muy dados a darle apodos a los equipos bueno, cuando este partido empieza a ser un clásico bueno, en los años 50 el preludio del clásico fueron dos finales de la Copa de México que jugaron América y Guadalajara sabéis que Guadalajara por cierto es el equivalente también, es una cosa que también conoce prácticamente todo el mundo pero por si acaso alguien no lo sabe es el equivalente al Athletic en la Liga Española es el único equipo de México en el que solamente pueden jugar jugadores nacidos en México que es una característica que le distingue del resto de clubes mexicanos bueno, decía que los clásicos o el preludio de que esto empezara a ser un clásico fueron dos finales de Copa que se jugaron en el año 54 y en el año 55 la del año 54 con un desenlace con tanda de penaltis cuando los penaltis no eran como ahora que sabéis son cinco penaltis de cada equipo y cada equipo elige cinco lanzadores no, en aquella época el lanzador era siempre el mismo entonces en el caso de en el caso de la América eligieron a Emilio Ficel como lanzador metió tres de los penaltis que lanzó mientras que el lanzador de las Chivas era Juan Hasso el jugador histórico el que más veces ha vestido la camiseta de las Chivas y el que más veces ha disputado este clásico y que solamente metió un penalti una curiosa definición que al final le dio el título a la América que ahí al año siguiente se volvieron a enfrentar otra vez en la final y de nuevo volvió a ganar el América y ahí ya empezó un poco a haber rivalidad entre estos dos equipos aunque realmente cuando todo saltó por los aires fue en el año 59 el América vino a jugar contra tres equipos de Guadalajara de forma casi consecutiva primera contra el Oro luego contra el Atlas luego contra las propias Chivas ganó los tres partidos por 2-0 y el entrenador del América pronunció una frase histórica que es la que se dice que dio origen a esta rivalidad y que convirtió este partido en el clásico de México cuando dijo que bueno, que ellos no venían a Guadalajara a ganar un partido que eso ya lo daban por hecho sino que venían a cambiarles el número de teléfono y que a partir de ahora para llamar a Guadalajara podían marcar el 2-0, 2-0, 2-0 o el 20-20-20 en alusión a los 3-2-0 consecutivos que habían logrado ante los equipos de allí bueno, pues a raíz de eso en el partido de vuelta hubo un gran pollo muchas declaraciones entre los dos entrenadores y las Chivas se vengaron del América ganándole 2-0 precisamente ese siguiente partido bueno, ahí es donde ya de verdad se desató toda esta rivalidad y a partir de ahí este partido estoy hablando del año 59 se convirtió en el clásico del fútbol mexicano un clásico entre Chivas y América que se ha dado contando partidos amistosos en 234 ocasiones ha habido 35 partidos amistosos 84 han ganado América 74 han ganado las Chivas por tanto en competiciones oficiales se han enfrentado 191 ocasiones es decir el de este sábado va a ser el clásico oficial número 200 entre la América y las Chivas de momento el balance es favorable al América que han ganado 71 de esos clásicos por 63 de Guadalajara y 65 empates aunque si miramos el balance única y exclusivamente en la liga contando también las liguillas el empate es total 60 victorias para América 60 victorias para las Chivas y 56 empates y además también en el apartado goleador están prácticamente igualados 244 goles en partidos oficiales han marcado los jugadores del América 246 han marcado los jugadores del Guadalajara lo comentaba antes Juan Jasso junto con Cristóbal Ortega son los máximos los jugadores que han jugado más veces este partido en 50 ocasiones la ha jugado cada uno además cada uno de ellos son los máximos ganadores de este clásico para sus respectivos equipos Ortega lo ganó en 21 ocasiones y Juan Jasso lo ganó en 24 ocasiones en cuanto a títulos en competición nacional 25-24 tiene ventaja el América si sumamos los títulos internacionales la ventaja se amplía a 35-26 porque el América ha ganado 10 títulos internacionales mientras que las Chivas solamente han ganado 2 el Chava Reyes de las Chivas es el máximo goleador histórico del clásico con 13 tantos mientras que Zague Zaguinho el jugador del América es el máximo goleador del clásico para las Águilas con 10 tantos y bueno con esta historia llegamos a un poco a ver lo que puede pasar este fin de semana en ese partido en el que los dos equipos llegan en el mejor momento especialmente Guadalajara que está ahora mismo en la parte media-baja de la tabla aunque hay una estadística bastante curiosa el partido se va a jugar en el Azteca en la cancha de América y es un detalle de la igualdad que gobierna este clásico si miramos si miramos los partidos de Liga contando Liga y Liguilla que se han jugado en campo de la América son 34 victorias locales 28 empates y 26 victorias visitantes bueno pues si miramos la misma estadística en campo de Chivas es idéntica 34 victorias locales 28 empates y 26 victorias visitantes se han jugado 88 partidos en casa de cada uno de los dos de la Liga de México y el balance en casa es exactamente igual se va a romper se va a romper en este partido pase lo que pase esa igualdad tan extraordinaria que hay pues ese equilibrio va a desaparecer y ya veremos quién se va al gato al agua en los últimos 30 partidos que han jugado estos dos equipos en casa del América siendo la América local 10 victorias para la América 10 victorias para las Chivas y 10 empates de verdad que más equilibrio no puede existir unas Chivas que llevan sin ganar este clásico desde el año 2017 con un gol de Zaldívar ganaron 1-0 en casa en el mes de febrero a partir de ahí son 7 sin ganar dos de ellos amistosos en los que el América ha conseguido 3 victorias y 4 empates los otros 4 partidos hubo uno hace poco en la fecha FIFA un partido amistoso en el que el encuentro acabó en empate especial atención hay que tener con Oribe Peralta está todo el mundo pendiente de él porque sabéis que no es habitual que entre estos dos equipos haya trasbases de jugadores bueno pues en esta ocasión Oribe Peralta ha pasado de la América a las Chivas donde ya jugó hace algunos años desde 1999 un jugador de la América no pasaba directamente a las Chivas fue Osvaldo Sánchez el último que lo hizo en el sentido contrario desde las Chivas a la América fue Jesús Mendoza en el año 2000 hace 19 años como veis son cosas que pasan muy de cuando en cuando y bueno la gente va a estar muy pendiente del retorno de Oribe Peralta a la Azteca pero con la camiseta de las Chivas un Oribe Peralta que sabéis que lleva un año sin marcar su último gol lo marcó en septiembre de 2018 contra Puebla estamos hablando de una racha de 25 partidos de liga y uno de copa en los que el delantero ahora de las Chivas o Trora de la América no ha conseguido hacer un solo gol aquí abro un paréntesis este preya que estoy haciendo del partido es anterior al encuentro que van a enfrentar a las Chivas y al Pachuca y a lo mejor ahí Oribe Peralta pues marca el gol y me destroza el dato pero si no fuera así Oribe Peralta llega a este partido con un año sin marcar y eso está siendo motivo de mofa para los aficionados de la América que se lo están recordando permanentemente desde que anunció que cambiaba de acera bueno el favorito la verdad que los equipos no llegan en un buen momento ni unos ni otros el América lleva seis partidos oficiales sin ganar las Chivas solamente han ganado uno de los últimos seis y por tanto bueno insisto antes de ese encuentro que se va a jugar con el Pachuca que a lo mejor insisto me puede destrozar esa estadística pero bueno no llegan en un buen momento y yo veo el encuentro muy equilibrado sobre todo si tenemos en cuenta también todos esos precedentes la igualdad que existe cuando juegan ambos en el Azteca lo equilibrado que está el duelo histórico me voy a decantar por un empate en este clásico del fútbol mexicano bueno espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho a la historia de este partido de este histórico enfrentamiento seguiremos hablando por supuesto del fútbol mexicano en lo que queda de temporada sabéis que lo sigo con mucha atención sé que vosotros también os encanta que hable cable de los equipos y de los jugadores de México y por eso lo vamos a seguir haciendo que nada en vuestros comentarios espero ahí a ver vuestro pronóstico cómo creéis que va a ser el partido si os ha gustado si no os ha gustado qué cositas creéis que hable también del fútbol mexicano decirme en los comentarios que yo los leo todos atentamente suerte a los seguidores de las Águilas suerte a los seguidores de las Chivas y nos vemos en el próximo vídeo chao